Saludos amigos, hoy vamos a hacer un caso diagnóstico, tenemos un Nissan Versa que no destraba la palanca Fíjense en este momento cuando piso el freno ahí destrabó, pero fíjense que ahora sigo pisando el freno y nada, no destraba la palanca Entonces voy a mostrarles en este video el fallo más común que presenta este vehículo cuando se traba la palanca Lo primero que vamos a hacer es desarmar toda la consola en este tipo de pantalla, solamente hay que con cuidado jalarla hacia afuera Ya que tiene como unos clics, solamente hay que hacerle un poco de fuerza y ya se puede despegar la pantalla Con cuidado también soltamos los cables, soltamos estos tornillos que señalo acá en este momento Con una varilla vamos a pisar en ese huequito para destrabar la palanca ya que no podemos hacerlo Ya que tiene un mecanismo que al pisar ahí podemos destrabar la palanca y poder sacar esa pieza que cubre toda la palanca También tenemos que desconectar ese conector que tenemos ahí que si no me equivoco es de la luz Ahí les señalo también los tornillos que hay que ir quitando Para quitar también es como una base que va al lado de lo que sería esta consola central Entonces ahí les señalo los tornillos, primero hay que quitar esta base del portavasos También solamente hay que jalarla hacia arriba Y ya tenemos acceso a los otros dos tornillos para terminar de quitar esta pieza que les estaba diciendo Ok, también vamos a retirar estas tapas plásticas que están alrededor Solamente lleva unos taponcitos plásticos, solamente hay que sacarlos y ya podemos quitar las tapas de los dos lados Atrás solamente hay que quitar unos taponcitos que lleva ahí, ahí están los tapones Quitamos los tornillos, la mayoría de estos tornillos son tornillos Tor Fíjense, esta es la tapa del lado del copiloto, solamente hay que quitar ese taponcito y este tornillo No quitemos los dos, sino con este solo tornillo ya despega lo que sería toda la consola central También lleva dos tornillos acá abajo, para que tengan idea de donde también vamos a buscar No veamos esos tornillos, hay que quitarlos, hay que retirarlos Estos dos conectores lleva acá en la parte de ese tipo maletero Como un encendedor de cigarrillo o una toma de corriente Entonces hay que quitar esos conectores antes de jalar la consola, antes de sacarlos Ok, ahí les muestro donde tienen los clics Son fáciles, nada más hay que pisarlos y jalar el conector y sale fácilmente Con ayuda de alguien, ahí podemos sacar la consola completa Y ya tenemos acceso al componente que vamos a revisar Acá les muestro en azul, es el componente, es el serenoide que destraba la palanca Les voy a mostrar un poco como funciona y que es lo que más falla En esa posición que les estoy señalando está un switche que lo pisa cuando está en parking Lo presiona todo el tiempo la palanca Ahí puse ese alfiler en el cable rojo Que es una corriente que llega Es una corriente que llega cada vez que pisamos el freno Ahí podemos ver y cada vez que piso el freno enciende el fondo Incluso ahí en ese momento estaba trabajando la palanca Y podíamos ver como se movía el serenoide Y también tenemos dos cables morados Que es una masa, pero esa masa es constante Y va hasta este switche que vamos a quitar Que es un switche que cuando la palanca está en parking Está todo el tiempo presionado Y hace el paso de la masa hacia el serenoide Para que permita destrabar la palanca Eso le indica al serenoide que la palanca esté en parking Mientras esa masa no llega Cuando esa masa no llega No se acciona el serenoide Lo que mayormente ocurre es que este switche que vemos acá Ocurre dos cosas O se sulfata O la lámina pierde como esa tensión Para poder seguir accionando Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo cuando los bajo Lo primero que hago es desarmarlos Les echo limpia contacto Elijo los contactos Fíjense que ahí desarme el switche por completo También esas láminas las grabó un poco Los cierro un poquito más esas patitas Para que el contacto esté más cerca Tratando de no dejarlas todo el tiempo Que estén en contacto Ahí fíjense, un pedacito elija Y un ventilador electrónico Limpié y abrí un poquitico más las patas Para que el contacto estuviera más cerca Ya acá podemos hacer pruebas Fíjense que cuando lo presiono Y piso el freno Ya inmediatamente ya trabaja el serenoide Claro, esta era una falla intermitente Pero mayormente sucede esto Es ese switche el que nos da problemas Pero siempre tenemos que revisar Que también llegue la corriente del freno Ahí armado con el switche en su puesto Fíjense que ahora sí trabaja perfectamente Trabaja el serenoide Y ya me permite destrabar la palanca Muy importante, siempre puedo probarlo varias veces Antes de armar todo Para que no volvamos a hacer otro trabajo Como les dije Siempre es bueno Probar la instalación Recuerden el cable rojo Es una corriente que llega al pisar el freno La tierra En el cable morado Es constante Y solamente el switche que va en la palanca Es el switche que sacamos Es el que hace el pase de masa Hacia el serenoide Ok, entonces aquí como estamos viendo Solamente toca armar a la inversa Teniendo mucho cuidado De no romper nada De poner todos los tornillos en su lugar Para que no quede nada flojo Y que después no tengamos Algún ruido, ¿no? Muchas veces se quedan estas cosas flojas Y el cliente después se queja De que estos plásticos hacen algún ruido Pues tengamos mucho cuidado con eso, ¿ok? Bueno amigos, espero que este video Les sirva de mucho Suscríbanse Compartan si les gustó este tipo de contenido Y nos vemos en un próximo video Antes de irnos Siempre es bueno Probar muchas veces este sistema Ya que tiende a fallar bastante Pero con este ya Duré prácticamente todo el día con este vehículo Y quedó perfecto, ¿ok? Entonces amigos, muchas gracias Y nos vemos en un próximo video